Música Hey bienvenidos a este nuevo video Soy MyCram y estamos de vuelta en Un blog, vale, un blog informativo Donde os voy a dar unos 3 avisos muy rápidos Y muy importantes, vale En primer lugar, dentro de nada, vale Y esto sirve para el que ve el video hoy, recién se ha publicado Dentro de nada vamos a hacer un streaming, vale En el que voy a jugar por primera vez y en directo Ultra Hardcore de una hora, vale Es decir, Ultra Hardcore, UHC Pero no versión RAM de estas que están aceleradas Sino de verdad, del de Del de que tienes que ponerte ahí a talar Arbolitos, que tienes que cocinar tu oro Y tu hierro, que tienes que cocinar tu comida Que tienes que equiparte, encontrar el diamante A capa de 11, 10, 7 Vale, como un cabrito Encantarte como puedas e ir a matar Vale, así que a ver que tal se nos da Me va a acompañar Flex que es un proazo y también Creo que Olivas, no se si estará Y bueno, eso primero de todo, lo segundo Habréis notado un cambio en la voz seguramente, vale Eso se debe a esto Ya lo he enseñado en el video que he subido antes, vale Pero es el micro nuevo Si últimamente, vale Escucháis pues el micro A veces que se va pues el volumen un poco bajo O un poco demasiado alto Que se te satura Pues es porque aún lo estoy configurando Entonces conforme voy Esto es ensayo de error Conforme voy grabando y voy viendo No, aquí se ha ido muy alto O aquí ha habido problemas Por ejemplo, el último video que he subido Se me oye muy bajo con respecto a los de llamada en Skype Pues es por eso, vale Entender que es porque estoy todavía configurándolo Luego, otro aviso muy muy importante, vale Lo que viene a ser cambios en el canal, vale Ya sabéis que Reto Latino la he dejado, vale Durante un tiempo parada Volverá muy pronto Lo había dicho en el último episodio de Reto Latino Pero bueno, ya lo reconfirmamos, vale Que no os preocupéis que va a volver Que hubo mucho No, no, por favor Va a volver, vale Lo que hemos querido es darle tiempo Para que estábamos dejando hacer retos originales También estábamos cansados, vale Así que necesitamos este tiempo para hacer vídeos con más calidad Volver a traer esos antiguos aires Porque los últimos episodios serán bastante peores Con respecto a los primeros O los de la mitad de temporada que hemos hecho, vale Entonces volverán Y van a ser mucho mejores Y además van a estar grabados con el nuevo ordenador Luego, otros cambios en serie y todo esto Van a volver muchas series survival al canal Pero esto no significa Las series survival van a monopolizar el canal Ni mucho menos, vale Porque además van a ser muy variadas Vamos a hacer pues Un poquito el idiota Con el Trollino y Timba Ya veréis a qué me refiero Vamos a entrar a una serie de Pocket Edition Creo que no puedo decir todavía nada, vale Sobre esa serie survival Así que permanece en secreto Vamos a tener también otras cosas en plan No sé La cosa es que vamos a continuar ahí Dándole caña a distintas series Que no son necesariamente Survival 100% Pero bueno Con otras iniciativas Por decirlo de alguna forma Y luego Sobre los vídeos ¿Qué pasa con ellos? Voy a probar un nuevo formato, vale Porque hay gente que se está como cansando De lo monótono que es Y entonces Aparte de subir el típico vídeo diario De toda la vida Vale De pues una pelea de PvP O un capítulo De una serie survival Una partida de Sky O tal Voy a ver si empiezo a Hacer como Grabar episodios En los que salga yo Bobeando Haciendo el tonto Tal como sería el natural Cuando juego Que pargueleo Que hago el idiota Que bromeo Que me importa perder vida Si es ultra hardcore Que me da igual Suiciarme O hacer el tonto Si es una partida de SkyWars Y esos fails Esas típicas bromas Que hacen mucha gracia Voy a tratar de poner Highlights De cuando estoy jugando Con amigos Por ejemplo En fútbol Estamos jugando Todas las noches Con mucha gente Nos juntamos 5 personas Así por las noches A las 4 de la madrugada Todos dormidos Porque no se puede dormir Con el calor Y ponemos ahí A jugar al fútbol Y hacemos muchísimas bromas Nos insultamos Nos decimos bromas Hacemos cosas épicas Cagadas Pues eso A ver si hago Cada día Subir un vídeo De unos 1, 2, 3 minutos En los cuales recopilé Esos momentos Que son muy graciosos Cosillas Que normalmente No subiría Porque no harían Para hacer un vídeo completo Pero que en este caso Pues como es como Un vídeo Una recopilación pequeñita Vamos a probarlo Y a ver que tal Si os va gustando Pues lo iré trayendo Y luego por último Llegamos al tema De los directos En cuanto termina La serie de Undertale Se van a terminar Los directos diarios Y vamos a pasar A tener directo Pues unas 4 veces A la semana Como mucho Los viernes Sábados y domingos Seguro que habrá directo Y luego no se Si en 3 semanas Habrá directo Posiblemente A lo mejor el martes Por ser un día Que está ahí Como intermedias Pues haré alguna cosilla Pero vamos a dejar De hacer el directo diario Porque a veces Hay menos apoyo Y aunque sé que hay Mucha, mucha, mucha Gente que le gusta Yo creo que el canal Está mejor Y le iba mejor Cuando estábamos haciendo Dos vídeos diarios Que cuando estábamos haciendo Vídeo diario Y streaming diario De hecho Es que lo que pasa Es que el streaming diario Luego se sube diferido Y a la gente no lo ve Entonces Además la hora No acompaña Entonces prefiero hacerlo Un momento en el que Podéis todos Y que no pierda esa esencia De que es un directo Pues es algo más especial Normalmente Más íntimo Y una mayor interactuación Y luego que además Me quita mucho tiempo Así que los directos Se han acabado El directo diario Pero bueno Ya llegó a cambio Van a venir dos vídeos diarios Y que os va a gustar mucho ¿Vale? Dos vídeos diarios Más posiblemente Que no os estoy contando El pequeñito que os estoy diciendo Diario En el que voy a intentar Pues ponernos momentos Súper graciosos Que ya veré Como llamo esa serie Pero vamos Va a ser como De partirse la De risa O sea Tú le das a play Y son dos minutos De Ja 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 Madre mía Que fail aquí O que épico esto O que gracioso Y vamos a empezar Sobre todo Con lo de fútbol Y también con UHC Run En eso ¿Vale? Así que bueno Eso es todo por el vídeo Espero que os gusten Los cambios ¿Vale? Si tenéis alguna recomendación Me lo podéis dejar Por los comentarios Y por cierto Hablando de recomendaciones Podéis recomendarme retos Podéis hacerme preguntas Podéis recomendarme también Juegos de variedad ¿Vale? Porque van a venir juegos de variedad Tanto aplicaciones móviles Como Overcraft Que me habéis pedido Poke Edition Ya lo he dicho ¿Vale? De hecho estoy ya hablando Con un usuario Que sabe jugar bien Pues para no manquear demasiado Y a ver si podéis hacer algo Clash Royale Yo creo que ya se queda fuera ¿Vale? Y bueno Y luego también a ver Si voy de vez en cuando Pues subiendo algún juego indie O algún juego que me regalen ¿Vale? Alguna empresa Para que lo promocione Pues lo subiré al canal Y a ver si os gusta Pues luego lo sigo subiendo Por ejemplo Entre poco subiré uno Que se llama Chromacan Que me lo han regalado Y es de puzles Entonces si os gusta Lo seguiré subiendo Si no pues evidentemente no Y así vamos con todo ¿Vale? El tema de Minecraft Ya habéis visto como va Y luego de variedad Pues si trataré de Traer más al canal ¿Vale? Que últimamente estamos Muy a tope solo Con Minecraft Undertale Y antes estamos subiendo Más variedad Y la verdad es que se echa de menos No respirar un poquito De vez en cuando Y bueno Pues eso es todo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!